Bueno, yo creo que podemos ir empezando el acto. Hola a todos, gracias por venir. La Asociación Universitaria Contra Poder, en su compromiso radical con la democracia, siempre ha tenido clara su visión respecto al conflicto político vasco. El respeto de todos los derechos, de todos, entre los que, por supuesto, se encuentra el derecho a decidir de los ciudadanos y las ciudadanas vascas. Fruto de este compromiso, destaca, entre otros, el hecho de haber traído a esta facultad a Marcelo Tamendi, exdirector de Gunkaria, cerrado judicialmente con acusaciones que más tarde se demostraron falsas. Hoy queremos analizar el contexto que ha surgido después de las últimas elecciones en la comunidad autónoma vasca. Para ello, contamos, a mi izquierda, con Jaime Pastor, histórico militante de la izquierda, profesor de ciencia política en la ONED y, por cierto, autor de un libro, Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda, que puede ser de interés en este debate. Con Sabino Cuadra, a mi derecha, militante de la izquierda revolucionaria y, actualmente, diputado de Amayuro en el Congreso. Y con Izás Kungo Yenechea, militante juvenil de la izquierda berchale, también a mi izquierda. Empezará Jaime Pastor, que contará aproximadamente con 20 minutos para explicarnos de qué forma podemos entender los procesos de autodeterminación en el marco constitucional actual y qué posible relación tienen esos procesos de autodeterminación nacionales con los procesos de constituyentes que se empiezan a plantear desde la izquierda española. Continuará Sabino Cuadra, quien se centrará en cómo enfoca Mayur la realidad que se dibuja en el País Vasco en el contexto surgido tras las últimas elecciones, el proceso de paz y la crisis económica global. Por último, Izás Kungo nos ofrecerá una visión desde el movimiento juvenil de todo esto y contará también aproximadamente con 30 minutos. Después, y aproximadamente hasta las dos y media, contaremos con un turno de preguntas o comentarios. Y podemos ir empezando cuando quieras, Jaime. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, agradecer a la Asociación Contra Poder la invitación a participar en este acto, uno más de los muchos actos que organizáis y que me parece que demuestran que hay una inquietud política, social, más allá de los problemas específicos cada vez más graves que tenéis en la propia universidad o que tenemos. Bueno, se me ha pedido una exposición más académica, se me ha dicho, pero bueno, evidentemente sabéis que en la academia no hay muchas cosas que sean objetivas. Entonces, bueno, voy a empezar con una referencia a algunos conceptos básicos que es importante ya que hablamos en Madrid. Primero, dejar claro que los nacionalismos no existen solo donde no hay Estado, que es como termina siendo un poco el tópico, el sentido común dominante en Madrid, ¿no? No los que tienen un Estado detrás. Entonces, yo creo que es importante recordar que hay un nacionalismo español que tiene un Estado detrás y que se ha ido configurando históricamente. Por lo tanto, parto de una definición amplia de nacionalismos como todo colectivo político territorial que se considera nación y, por lo tanto, depositario de unos derechos políticos colectivos que lo convierten en sujeto de soberanía real o potencial, independientemente de que haya nacionalismos de derecha, de izquierda, más etnicistas, más cívicos, más culturales, más políticos, etc. En lo de definición de nación no entro mucho porque, claro, lo importante es la existencia de sentimientos nacionales en un colectivo determinado de ámbito territorial y, bueno, con mayor o menor peso. Puede también haber naciones sin un ámbito territorial delimitado, como son las naciones indígenas, por ejemplo, y que existen en distintos lados y que están reivindicando el derecho y la defensa de la tierra, pero no la delimitación de fronteras en un Estado propio. Entonces, bueno, también hablar que, claro, que históricamente a lo que hemos asistido es a unos nacionalismos ganadores y a unos nacionalismos perdedores, precisamente. Es decir, los Estados que se forman a partir, sobre todo, del tránsito de los Estados absolutistas a los Estados nacionales, pues son Estados que surgen fundamentalmente de revoluciones, como la norteamericana o la francesa, o las criollas en América Latina, pero, bueno, en ese marco hay otros movimientos nacionales que emergen también y que no consiguen construir nacionales. Y no olvidemos que hay muchos nacionalismos oficiales de imperios, es decir, imperios que se autoafirman precisamente frente a lo que significó la Revolución Francesa. Pero, bueno, llegamos al siglo XX y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que, cuando se da la paradoja de que un principio claro, como era el principio de las nacionalidades o el derecho de la autodeterminación que había surgido en Europa, en América Latina, bueno, en Haití, ¿no? Es decir, Haití es el ejemplo más claro de revolución que se toma en serio los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y de, bueno, fraternidad sí, pues entonces también para los esclavos, ¿no? Y es la primera revolución antiesclavista de la historia que reivindica su derecho a ser un pueblo con un Estado propio, ¿no? Y que se enfrenta con una santa alianza internacional contra él y con esa deuda histórica acumulada que le van imponiendo, ¿no? Pero, bueno, me parece importante recordar ese proceso porque decía, el principio de la nacionalidad surge en el marco de las revoluciones de finales del XVIII, en el norte, diríamos, ¿no? El derecho de autodeterminación también en ese marco, pero, curiosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, con lo que nos encontramos es con el intento de las grandes potencias de congelar el sistema de Estados posterior a esa Segunda Gran Guerra, ¿no?, para, digamos, erigir la integridad territorial de los Estados que se han conformado hasta entonces como algo invulnerable. Es decir, el principio de autodeterminación queda solo para los pueblos colonizados, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues ahí lo que vemos, pues eso es una imposición, ¿no? Es decir, bueno, resulta que algo que surge en Europa, que sigue habiendo pueblos en Europa que están reivindicando su derecho a ser naciones y a constituirse en Estado, resulta que ven negados esos derechos, ¿no?, y solo se reconocen para los pueblos colonizados, ¿no? Pero, bueno, la historia es muy terca, ¿no?, y lo que hemos visto es que, bueno, que más allá, frente a esas profecías, ¿no?, progresistas, de que, bueno, progresivamente se iba a ir superando la existencia de naciones y que lo que iba a haber a sistemas de Estados en los cuales se iba imponiendo la nación dominante, pues lo que hemos visto es que, a pesar incluso de lo que ha significado la globalización o como reacción frente a ella, pues hemos visto que realmente sigue habiendo muchos nacionalismos sin Estado, ¿no?, que cuestionan la integridad territorial de los nacionalismos de Estado, ¿no? Si entramos en el caso español, pues claro, pues lo que vemos en el caso español es que, precisamente, por querer ser un imperio, la nación española no llegó a construir un Estado capaz de integrar en su seno la diversidad proto-nacional y plural que existía, bueno, desde hace muchos años. Evidentemente, yo no defiendo una concepción esencialista de nación ni una concepción, digamos, que se remonta a muchos siglos. Es un concepto moderno, pero un concepto moderno que arraiga allí donde existen precondiciones etnoculturales que permitan, realmente, que en un momento determinado de la historia, con unas ventanas de oportunidad que surgen, se conformen movimientos nacionalistas, ¿no? Y, en el caso español, ya digo, lo que vemos es que ese Estado nación español imperial termina perdiendo el imperio y, además, perdiendo su capacidad de reconocimiento en su seno de la diversidad. Podemos hablar de coyunturas históricas, como la propia, ya mal llamada, guerra de la independencia de 1808-1812. Podemos hablar de la Primera República o, antes, incluso, en 1820, con el levantamiento de Riego. No olvidemos que Riego es un referente, ¿no?, el himno de Riego para lo que es la Segunda República, ¿no? Podemos hablar de esas coyunturas, pero solo de estas, porque lo que predomina a lo largo del XIX es un nacionalismo español que sigue siendo fundamentalmente conservador nacional católico, ¿no?, y, por lo tanto, ni siquiera liberal democrático, como, en cierto modo, a pesar de su lado centralista, pues, es el francés o es el británico u otros, ¿no? Y llegamos al 98, en el que realmente se da la puntilla, ¿no? Y, desde mi punto de vista, el 98 es el punto de inflexión a partir del cual, con la constatación de ese fracaso, esa conciencia de fracaso, que refleja claramente la generación del 98, la generación intelectual del 98, y personajes como Joaquín Costa, Luis Morote, entre otros, ¿no?, pues, a partir de entonces, lo que vemos es la transformación progresiva de movimientos protonacionales como el catalán, el vasco y, aunque más débil, el gallego, en movimientos que también se están reivindicando su derecho a ser reconocidos como naciones y a tener su propio Estado o su propia entidad política, ¿no? Y ahí vemos, bueno, pues, la experiencia de Gale-Buzca, en el 34, antes, en el 23, ya hay un pacto entre representantes de distintos movimientos y nos encontramos, pues, que la restauración canovista, desde la restauración del 75 hasta prácticamente la Segunda República, se refuerza todavía más ese nacionalcatolicismo conservador, ¿no?, y la nacionalización negativa de la dictadura de Primo de Rivera, que no por casualidad tiene como unos principales enemigos los maestros, ¿no?, es decir, los maestros, es decir, ni siquiera aquella institución como la Iglesia, como la escuela, que podía haber servido para una socialización en un nacionalismo liberal o republicano, ¿no? Entonces, bueno, la Segunda República es otra oportunidad fallida, es decir, realmente solo se llega a una España, a un Estado integral, a pesar de que es en Eibar o en Barcelona donde hay una primera proclamación de la República antes de que se proclame en el conjunto del Estado español, ¿no? En fin, y no hace falta hablar de lo que significa la dictadura como consolidación todavía más de ese nacionalismo español excluyente. Y llegamos a la transición en la cual, bueno, pues, hay de nuevo otra oportunidad, es decir, partidos de izquierda que bajo la dictadura estaban defendiendo el derecho a la autodeterminación, cuando llega la hora de la verdad dicen que no toca, no toca eso, como no toca el referéndum sobre monarquía o república, ¿no? Porque hay que aceptar principios básicos que tratan de imponer los mal llamados poderes fácticos, ¿no? Es decir, la jerarquía militar, el rey y, por supuesto, el bloque de poder dominante, ¿no? Y la unidad que obligan a respetar la unidad de España, la bandera regigualda que había consolidado todavía como símbolo del franquismo, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí lo que vemos, vamos, yo recuerdo el libro, es decir, no se puede decir que no se planteara el problema, es decir, un diputado de Euska y Cosquerra, entonces, Francisco Leta Mendía, defiende una enmienda, incluso como título octavo bis, ¿no? Es decir, como adición al título octavo que, como supongo que sabéis, es el que trata de ofrecer vías de acceso a la autonomía. Y, en cambio, esa enmienda se rechaza, incluso por representantes de partidos de izquierda, ¿no? Y, en cambio, se proclama en esa Constitución una concepción esencialista de la nación, ¿no? Porque, claro, no hay nada más... Por eso, cuando se critican a otros nacionalismos por etnicistas, excluyentes y demás, se olvida que lo más etnicista es lo que aparece en el primer párrafo del artículo 2, ¿no? La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Esto es insólito en cualquier constitucionalismo en general, ¿no? Es decir, que sea indisoluble en toda la vida, ¿no? Igual que en el manifiesto reciente de 300... Bueno, no el del país, sino el que salió en el mundo, que venía a decir que la unidad de España era indisoluble en el pasado, ha sido en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Es decir, cómo se puede escribir el futuro. Entonces, claro, está ese artículo, está la prohibición de la federación, está el artículo 155 que permite que el Gobierno central pueda suspender una autonomía, como en varias ocasiones ha pedido Manuel, pidió Manuel Fragueri-Barne o incluso pidió Felipe González, ¿no? Y, por lo tanto, aún reconociendo que, evidentemente, se ha habido un Estado autonómico que ha permitido la configuración de distintas identidades y además, es evidente que ese Estado ha quedado corto para aquellas comunidades donde hay un sentimiento mayoritario nacional diferente al español, aunque dentro de esas comunidades también haya mucha gente que se pueda sentir tanto catalana como española, en fin, o vasca y española, ¿no? Pero el balance que se puede sacar de ese Estado autonómico es, ya digo, que se hizo un poco para contrarrestar las presiones de Cataluña y Euskadi fundamentalmente, ¿no? Y que, bueno, pues que lo que ha llevado a que, bueno, que sí, que se configuren otras identidades que también están pidiendo más autonomía, ¿no? Podemos hablar del caso de Canarias, ¿no? O de otros lugares, ¿no? O Andalucía, en un sentido, digamos, de nacionalismo popular, como que pueda representar el sindicato andaluz de trabajadores, ¿no? O el colectivo unitario de trabajadores, ¿no? Pero que es evidente que, bueno, que ese modelo autonómico, en lugar de prevenir la secesión, lo que ha hecho ha sido facilitar, facilitar el descontento. Es decir, lo que decimos en el ámbito más académico, es decir, no se ha conseguido el acomodo, el acomodo de las comunidades nacionales vasca y catalana y, en cierto modo, gallega, porque no olvidemos que el PP lo que ha hecho ha sido, digamos, conformar una especie de regionalismo galleguista que ha tratado de neutralizar el nacionalismo fundamentalmente de izquierdas que existe allí, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, pues lo que nos encontramos es que, claro, en ese marco se ha ido agravando la tensión por el papel que juegan también instituciones como el Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene una composición que está acordada fundamentalmente por los dos grandes partidos de ámbito estatal en el Parlamento y, claro, obviamente, ahí hay, bueno, en algún momento, pues sí, Eugenia Higay, ¿no?, por conveniencia de unión, a veces se cuela alguno, ¿no? Incluso en su momento estuvo Alfonso, no, Alfonso López Pena estuvo en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, que es uno de los dirigentes de Solidaridad para la Independencia, ¿no? Pero está claro que, bueno, que hay una hegemonía aplastante de un nacionalismo español dentro de ese Tribunal Constitucional. Entonces, claro, cuando surge el plan Ibarretxe, cuando surge luego la cuestión del estatut, cuando ha habido conflictos de competencias, que los ha habido muchos, pues, claro, la tendencia dominante del Tribunal Constitucional es la de hacer una lectura restrictiva, incluso, de la Constitución. Porque, claro, hay concepciones, claro, que ahí siempre hay un debate entre los que vienen del derecho constitucionario y los que venimos de la ciencia política, pero hay gente intermedia, como Javier Pérez Rollo, ¿no? Es decir, claro, ni siquiera reconocen lo nuevo que pueda venir de los estatutos de autonomía, como el Estatuto de Guernica, en su disposición adicional, etcétera, que permitirían integrar lo que se llama bloque de constitucionalidad. Entonces, ese bloque de constitucionalidad, recogiendo lo que dicen esos estatutos, que pudiera permitir, digamos, o, en cierto modo, el reconocimiento de cierto grado, digamos, de confederalismo, o, incluso, de la posibilidad de hacer una consulta, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos en el fondo del problema heredado desde la transición y que explica que, además, mayoritariamente en la comunidad autónoma vasca fue rechazado, ¿no? Es que, bueno, desde entonces vivimos con un déficit de legitimidad creciente del régimen de la transición política de la Constitución del 78, fundamentalmente en lo que es esa falta de reconocimiento de la realidad plurinacional, falta de reconocimiento que también se da en la izquierda, es decir, en el Partido Socialista e incluso, en parte, en sectores de izquierda unida, hemos visto que, bueno, sobre todo en el PSOE, pues, lo que ha ido ha sido, bueno, cuando llegó Felipe González fue la prensa internacional y decía han llegado los jóvenes nacionalistas españoles, ¿no? Entonces, claro, lo que hemos visto es que, bueno, pues, que como máximo hablaban de nación de naciones, pero, claro, una con mayúsculas, las otras con minúsculas, nación de ciudadanos, ¿no?, el patriotismo constitucional, que algunos sonarán, ¿no?, difundido por Jürgen Habermas, ¿no?, pero, claro, cuando hablaban de patriotismo constitucional no lo relacionaban con valores, digamos, como solidaridad, respeto de la diversidad, sino con la Constitución del 78, ¿no?, por lo tanto era una concepción fundamentalista, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos ido viendo, ¿no?, y, bueno, pues, claro, pues, con el plan Ibarretxe vimos ahí el choque, el choque cuando realmente, en realidad, se estaba planteando, la fórmula que proponía ese plan era estado asociado, es decir, no estaba planteando la separación y la posibilidad de hacer una consulta. Y luego, obviamente, lo hemos visto con el estatut más claramente todavía, ¿no?, porque, bueno, pues, ni siquiera aceptaban en el preámbulo que se hablaba de nación. Por lo tanto, lo que está en el fondo es la cuestión del derecho a la autodeterminación, pero el derecho a la autodeterminación planteado como que claramente tiene que incluir el derecho a la secesión, el derecho a la independencia, porque eso, desde luego, ya no pueden decir los constitucionalistas y demás que sea algo del sur, que sea algo solo de los pueblos colonizados. Es decir, tenemos el caso, hemos tenido el caso de Irlanda del Norte, hemos tenido el caso de Quebec, tenemos ahora el caso de Escocia, hemos tenido el presidente más particular de Kosovo, ¿no?, ahora en un congreso que tuvimos en Bilbao, pues, un colega catalán recordaba lo que fue la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia sobre Kosovo, que es curioso porque reconocen el derecho a la independencia de Kosovo a pesar de que ni siquiera hubo un referéndum. Es decir, fue un acuerdo de los representantes parlamentarios de Kosovo, ¿no? Y fue un dictamen, claro, en respuesta a una petición de Serbia. Es decir, el Estado serbio quería y le voy a reclamar al Tribunal Internacional de la Daya a ver si me da la razón frente a ese derecho a esa secesión. Y resulta que ese Tribunal Internacional acaba dando la razón porque constataba que allí se habían agotado las vías de acuerdo entre el Estado del que formaba parte Kosovo y el pueblo de Kosovo. Que, además, eso se había hecho de forma pacífica, ¿no?, y que, por lo tanto, y se había hecho a través de representantes democráticos, ¿no? Por lo tanto, hoy es evidente, y vemos el caso de Escocia, que, bueno, que esto también es planteable. Es verdad que, claro, en Escocia con Inglaterra, como no tienen constitución escrita, es más fácil, ¿no? En Canadá es un caso, ya sabéis, que también ahí hubo un dictamen del Tribunal Supremo de Canadá que reconoció que, bueno, que evidentemente había, si una mayoría de Quebec quería decidir separarse, pues habría que reconocerlo. ¿Dónde tendría que estar el debate? En que hubiera una pregunta clara, que hubiera una mayoría suficiente, y que, bueno, y que luego, en función del resultado, si decidían separarse, bueno, pues que negociaran cómo se puede abordar, pues, claro, las consecuencias. Claro, ahora, si hablamos de lo que podía pasar ahora, habría que ligarlo con la crisis sistémica y la crisis de la deuda, que sería un problema que habría que ver cómo se plantearía en el futuro, ¿no? Pero, vamos, ya digo, para no extenderme mucho, porque ya me toca acabar, ¿no? Creo que lo que nos encontramos es que esto se da, además, en un contexto de esa crisis sistémica, de crisis de legitimidad creciente del régimen del 78, de esbozos de un proceso destituyente desde abajo, desde distintos movimientos sociales, que, en mi opinión, todavía tiene un trecho importante que recorrer, pero que sí, desde luego, permite ofrecer una ventana de oportunidad para que este tema del derecho de autodeterminación, del derecho a la independencia, se pueda plantear y exige una especial responsabilidad de la gente que vivimos fuera de Euskadi, fuera de Cataluña, o fuera de Euskal Herria en general. Por aquí el colega es Navarro, ¿no? Está en Navarra y hay que hablar más en general de Euskal Herria. Exige de la gente que estamos en Madrid y en distintos lugares fuera de esas comunidades una actitud clara de beligerancia discursiva, argumentativa, frente a ese nacionalismo español dominante para reivindicar claramente el respeto al derecho a decidir de esos pueblos. Y con esto ya concluyo. Gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu exposición. Ahora tiene la palabra Sabino Cuadra, diputado de Amayur. Bueno, a ver cómo salimos de esta. Lo primero, agradecer al Grupo Contra el Poder que nos haya invitado a participar en esta charla, en este acto de todas y de todos. También a vosotras y a vosotros, porque, bueno, a la vista de las caras que se ven, pues yo creo que contar con todas vosotras y vosotros en el diálogo que pueda surgir posteriormente puede ser una cosa bastante enriquecedora para todo el mundo. Agradecer esta invitación porque disponer de espacios como este, con muchas comillas, pocas comillas o sin ninguna comilla, espacios mínimos de libertad en los cuales, por parte de Amayur, se pueda explicar de forma directa qué es lo que pensamos sin pasar por las cribas por las que pasan también tantos movimientos sociales, estudiantiles, de todo tipo, las cribas mediáticas que tergiversan, que mienten, que ocultan, etcétera, etcétera, pues es algo un tanto raro hoy en día y por esto, pues agradecimiento a la organización y agradecimiento a todas y todos vosotros por venir a escuchar lo que de primera mano se pueda decir. Y también es un gustazo compartir aquí mi cartel y mantel con Jaime, con Izascun. Jaime nos conocimos hace 43, 44 años, no saquéis la cuenta, a ver cuánto sale. Desde entonces hemos coincidido bastante, este año hemos estado, creo que esta es la tercera vez que estamos detrás de una mesa conjuntamente y con Izascun, pues no, yo estuve en la guardería con ella, nos hemos criado en el mismo instituto, como se puede ver, pues no sé, tenemos unos niveles de complicidad altos. Y dicho lo dicho, pues bueno, yo empiezo con el plazo de 30 minutos que me habían dado para comentar tres temas. Uno, el contexto socioeconómico, yo lo he preparado más bien a nivel general del Estado español y en relación con lo que estamos haciendo un poquito en el Parlamento en las gentes de Amayor, la cuadrilla de siete, la banda de los siete que estamos allá en el Congreso. El segundo punto tiene bastante que ver con lo que ha comentado Jaime de constitución, autodeterminación, soberanía, independencia, todo este mogollón. Y el tercero, bueno, pues en qué términos está situado hoy en día el proceso de resolución del conflicto y la situación política en Euskal Herria. Entonces, bueno, pues arranco. Por aquello de justificar el sueldo voy a empezar haciendo una pequeña referencia a una cosa superárida que son los presupuestos generales que acaban de ser discutidos y aprobados en el Congreso para el año que viene porque pienso que con dos ejemplos relacionados con los mismos se puede dar unos grandes brochazos sobre lo que es la situación socioeconómica que estamos viviendo y la evolución que ha tenido en esto que llaman los años de crisis. La mayor partida de los presupuestos generales del Estado para el año que viene excepción hecha del pago de las pensiones es la que tiene que ver con el pago de la deuda 38.500 millones de euros que dicho es así no es nada pero que si se compara con todo lo que se va a pagar durante todo el año a todos los millones y millones de personas casi 6 millones de personas paradas en el Estado pues nos da una cantidad sensiblemente mayor para estos segundos hay 30.600.000 30.600.000 millones de euros mientras que para el pago de la deuda existen 38.500 en la balanza trucada supertrucada de la justicia del PP los intereses de unos pocos cientos de banqueros especuladores y financieros pesan bastante más que lo que son 6 millones de personas incluidas sus familias esto es una prueba de ante qué ante qué estamos ante qué tipo de gobierno y qué tipo de políticas se quieren aprobar en definitiva se trata de un ingente un inmenso trasvase de dinero público pagado por toda la gente que estamos aquí por todos los millones y millones de personas que están en el Estado español para satisfacer los intereses para tapar los agujeros de la deuda que han creado la banca y sobre todo los banqueros y financieros el segundo dato a considerar es que todo esto claro está para pagar todas estas cantidades hay que detraerlas de otros sitios los presupuestos este año en los dos capítulos sociales más importantes como es el de sanidad y el de educación implican unos recortes brutales en materia de sanidad el gasto real del ministerio se reduce en un 24,3% y los gastos en educación que afectan también y bastante a las universidades se recortan en un 17% que sumado al 14% del año pasado pues en dos años implican un descenso un recorte total de un 31% esto en esencia es un poco se pueden dar muchísimos más datos pero no viene mayormente pueden no ser necesarios con estas dos fotografías yo creo que se dibuja perfectamente ante qué tipo de gobierno ante qué tipo de solución a la crisis nos encontramos y qué es lo que nos espera para el año que viene en el que no solamente habrá unos presupuestos reaccionarios sino que casi con toda seguridad se puede afirmar que incluso a lo largo del año lo mismo que ocurrió el año pasado se van a ir haciendo recortes añadidos a todo lo anterior se habla de crisis pero yo creo que es importante decir que no es tanto una crisis la que estamos padeciendo algo que bueno con mayor o menor duración con mayor o menor profundidad estamos padeciendo sino que nos encontramos ante una contrarreforma global por parte del capital por parte sobre todo del capital financiero para destruir o por lo menos recortar fuertemente lo que han sido décadas de lucha décadas a través de las cuales se han conseguido importantes derechos democráticos sociales laborales no es algo de lo que saldremos dentro de unos años no es esta la intención del PP ni del Banco Central Europeo ni de la Troika ni del Fondo Monetario Internacional sino someter al conjunto de la población hacerla retroceder décadas en todo lo que son conquistas sociales esto es lo que está en juego encima de de la mesa esta gran contrarreforma global tiene distintas componentes tiene una componente que es la contrarreforma laboral que se aprobó este año en enero que en definitiva lo que hizo fue convertir al empresario a la dirección de las empresas en señores feudales con derecho a pernada laboral en sus respectivos marcos aumentar las facilidades para el despido para hacer expedientes de regulación de empleo para despedir plantilla para incrementar la flexibilidad laboral de horarios de puestos de trabajo de turnos etcétera etcétera en el marco de la empresa flexibilidad contra reforma laboral en primer lugar contra reforma financiera en la que a través de la cual en muy poco tiempo han acabado por completo con las escasas redes públicas y sociales que existían las cajas de ahorro existentes privatizando y bancarizando las mismas e impulsando la creación de un oligopolio financiero muy pequeño degradación de los servicios públicos antes he dado los datos relativos a educación y sanidad y en paralelo afirmación y defensa e impulso de lo que es la sanidad privada la educación privada la potenciación de las mutuas privadas para atender a las contingencias de enfermedades accidentes laborales etcétera etcétera la potenciación de los fondos de pensiones para complementar los recortes que cada vez se están haciendo en esta materia existe también una contrarreforma democrática en la medida en que parejo a todos estos recortes que se están dando en los terrenos sociales y a la vista de la contestación social que está surgiendo por todos los sitios de muy diversas formas huelgas generales huelgas parciales sectoriales 15M 25S etcétera etcétera ante todo esto para sujetar toda esta contestación social hace falta recortar las libertades recortarlas legalmente y sobre todo recortarlas de hecho incrementando de una forma importante la represión es una contrarreforma que lleva implícita también una recentralización política recortando los derechos escasos derechos que tienen las autonomías y también de impulso de una degradación creciente ecológica y frente a esta contrarreforma global yo creo que lo que hace falta es afirmar la necesidad de una revuelta global de una revuelta que abarque también a todas estas todas estas dimensiones y levantar en alguna medida una alternativa global que no está suficientemente que no se puede escribir sin más y sacarla en un panfleto sino que estaría de construirla de escribirla entre todas y entre todos nosotros allí en el congreso a nivel de pinceladas hemos avanzado unas líneas generales de trabajo que tienen que ver con el reparto en primer lugar del trabajo y estoy hablando del trabajo que no del empleo porque en primer lugar hace falta repartir el empleo entre la gente que lo tiene y la gente que no lo tiene pero en segundo lugar lo que hace falta es repartir el trabajo entre lo que es el trabajo productivo que se da en las empresas en los servicios y el trabajo reproductivo realizado muy mayoritariamente de una forma casi al 100% por las mujeres y que tiene que ver con el trabajo de cuidados con el trabajo doméstico etcétera absolutamente insultante sangrante de juzgado de guardia y de todo lo que queráis decir que existan personas en este estado como Amancio Ortega cuyo patrimonio sea de 39.000 y pico millones de pesetas patrimonio que es mayor por hacerse una idea que todo el gasto conjunto de todos los ministerios de este estado para el año 2013 es absolutamente imposible levantar cualquier tipo de sociedad mínimamente asentada en pilares de justicia que no suponga el acabar con estas tremendas desigualdades potenciación del sector público y hacer lo contrario de lo que se está haciendo ir en contra de todos los procesos de privatización cortar toda la sangría de los dineros públicos para financiar la enseñanza a la sanidad privada y revertir a esto a unos servicios públicos de calidad controlados socialmente es preciso también y en relación con lo que decía antes del reparto del trabajo desmontar lo que son los fundamentos patriarcales de la sociedad asentados en estos dos grandes pilares en esa gran diferenciación política económica y social entre lo que es el trabajo productivo y el reproductivo y en segundo lugar desmontando también los fundamentos patriarcales de la familia tal como está regulada y apuntando en positivo hacia dónde hacia dónde ir yo creo que es preciso reafirmar y defender sobre todo las salidas públicas las prioridades de lo público y lo social frente a los criterios del ánimo del lucro y del beneficio individual sobre el cual está asentado esta sociedad y cuando hablo de la defensa de lo público no estoy haciendo referencia únicamente que también a la defensa de lo estatal de la propiedad estatal sino de una propiedad pública de unos servicios públicos que tengan que ver también con el impulso de las formas cooperativas sociales comunales de propiedad y de atenciones una democratización de la economía para romper con la verticalidad con la que está asentada y crear redes bastante más democráticas soberanía alimentaria economías bastante más integradas etcétera etcétera segundo tema constitución autodeterminación Jaime me lo ha comido bastante y hace bien porque ha sido el primero en hablar una referencia tan solo desde Euskal Herria se ha visto con una enorme satisfacción el ver como a través de las distintas movidas sociales que se han ido creando en torno al 15M 25S etcétera etcétera sobre la base de la extensión de la profundización del mantenimiento de estas movidas se ha ido profundizando también en todo lo que es la crítica a este falsamente estado democrático en el que se vive y descendiendo en el tiempo hasta llegar a los propios momentos de la transición en las cuales se traicionaron se desdibujaron se falsearon las reivindicaciones democráticas que entonces se tenían que hacían referencia a la república que hacían referencia al derecho a autodeterminación a la depuración del ejército de los cuerpos represivos etcétera etcétera a la afirmación de un estado social de una sociedad bastante más social que la que tenemos y retroceder aquellos momentos para decir que hoy en día esta alternativa global tiene que realizarse no sobre la base diría yo de una segunda transición de la necesidad de una segunda transición sino con la necesidad de una primera ruptura nunca realizada en aquel entonces Jaime ya lo ha comentado ahí tenemos una constitución impuesta en estos términos en lo que hace referencia a los derechos de las nacionalidades por el aparato militar por el ejército entonces existente y su cúpula máxima una constitución que habla que habla de la indivisibilidad y la indisolubilidad que esto parece más que una constitución el misterio de la Santísima Trinidad aquí todo en uno y sobre todo indivisible de las enmiendas que en su día se pusieron y que se rechazaron en defensa del derecho a autodeterminación pero sin hacer tanta historia aquí de gente con canas yo creo que es preciso referirse a cosas de bastante más actualidad ha habido dos intentos en los diez últimos años de realizar un mínimo juego a través de esta constitución para impulsar bastante los derechos nacionales tanto en Euskal Herria como en Cataluña el estatuto de Ibarreche se presentó después de haber sido votado mayoritariamente en el Parlamento Vasco o sea no a nivel de Euskal Herria pero se presentó aquí en Madrid y la respuesta que tuvo por parte del Congreso fue muy sencilla ni siquiera lo admitieron a discusión y a trámite esta fue la respuesta del gobierno central no solo del gobierno central sino de todos los partidos allí existentes de la mayor parte de los partidos allí existentes en relación con una reivindicación democrática planteada en la comunidad autónoma vasca algo más grave incluso pasó con el estatuto catalán votado por más de las dos terceras partes del Parlamento catalán que se trajo aquí a Madrid fue cepillado como muy bien dijo entonces Gerra por las instancias estatales fue aceptado vergonzosamente por Ciu a través de un pacto con el PSOE y que después recientemente hace muy poco ha sido nuevamente sometido a un segundo cepille por parte del Tribunal Constitucional estas son las vías reales que ante reformas no ante reivindicaciones plenamente democráticas a la respuesta que se ha dado desde el Poder Central desde estas instituciones constitucionales democráticas a reivindicaciones plenamente asumidas en los marcos institucionales que nos han dado tanto en Cataluña como en Euskal Herria evidentemente aunque esto no parecía que estuviera ahí todo esto ha explotado no solo por el mantenimiento de todas estas reivindicaciones en Euskal Herria a pesar de las tremendas represiones y legalizaciones que hemos padecido sino por la explosión que hemos visto en la diada catalana este año en el discurso de investidura que investidura perdón yo que sé no sé como se llaman los discursos en el discurso que soltó a Mayur cuando aparecimos por primera vez allí en el Congreso Iñaki Antigüedad que fue al que le tocó dar la chapa allí hizo referencia a dos grandes temas uno de los cuales sonó entonces a extraterrestre habló de la crisis económica de la crisis social pero dijo que este gobierno y este estado no solo tenía una grave crisis en este terreno sino que también tenía otra crisis en el terreno institucional en el de la configuración del propio modelo de estado y esto que entonces sonó un poquito a chino al cabo tan solo de nueve meses de diez meses se puso de manifiesto a través de la diada se puso de manifiesto se puso encima de toda la de la mesa encima de todas las editoriales de todos los periódicos en el orden del día de todos los partidos porque realmente lo que hoy está en cuestión en todo el estado español y muchísimo más aún en las nacionalidades históricas en Cataluña y en Euskal Herria es el propio modelo de la transición todo lo que nos hurtaron entonces a nuestros pueblos para que no fuéramos capaces de decidir nada solo sino a base de imposiciones nosotros defendemos desde Amayur ¿qué tal la cosa? diez minutos nosotros defendemos desde Amayur somos una coalición formada por cuatro partidos la izquierda a Berçale Euskal Cartasuna Alternativa y Aralar nos definimos como soberanistas y como independentistas y me gustaría un poquitín explicar de cómo entendemos nosotros esta esta movida Jaime ha hecho referencia a la historia de este estado español de esta España que la mejor manera de definirla es que en 500 años todavía no le ha puesto letra al himno nacional que se afirma sobre todo en negativo y no en positivo una España ligada a 500 años de exclusiones de moriscos judíos de imposiciones de conquistas de exterminios de pueblos indígenas etcétera etcétera pero sin remitirnos tanto a la historia nosotros decimos sin más una cosa muy sencilla nosotros no somos separatistas en modo alguno somos separatistas y lo que nosotros queremos afirmar es que somos un pueblo y sin más queremos ser un pueblo libre a mí me gusta citar dos anécdotas de personas no políticas y por eso bastante más lúcidas que los que tenemos la derracia de dedicarnos a estas cosas a Luis Ya que el cantante le preguntaron una vez algún periodista de muchas luces a ver por qué él no cantaba en castellano y entonces la respuesta de Luis Ya fue decir no el problema no es que yo no cante en castellano sino que yo canto en catalán y evidentemente pues no puedo cantar ni en castellano ni en inglés es una opción mía ¿no? nosotros también queremos hacer esto queremos cantar en nuestras propias coordenadas con nuestro propio pentagrama queremos hacer nuestras propias canciones políticas queremos ser sin más un pueblo libre esto es lo que queremos ser hace tan solo un año a un poeta y ensayista nuestro que se llama Joseba Sarriona Indía que se tiró de la cárcel de Donosti de Martutene hace 20 años y todavía no lo han cogido pero que es muy apreciado ganó muchos premios de literatura le preguntaron también a ver si pensaba que el pueblo vasco por aquello de los RH que contó el PNV en su tiempo y tal y cual si pensaba que el pueblo vasco era un pueblo diferente a otros pueblos y él dijo que no que en modo alguno que el pueblo vasco no era diferente en nada a ninguno de los pueblos del mundo y tampoco al pueblo francés o al pueblo español pero que había una cosa únicamente que nos diferenciaba que es que no nos dejan ser iguales y esto es lo que queremos nosotros queremos ser iguales al resto de los pueblos del mundo queremos tener los mismos derechos para acertar y para meter la pata para salir de la crisis con nuestros propios criterios con nuestras mayorías sociales etcétera etcétera esto sin más lo que nosotros afirmamos esto es lo que decimos cuando decimos que queremos ser soberanos y que queremos ser independientes no una soberanía y una independencia asentada en parámetros de solidaridad y de libertad y de justicia social hay ejemplos concretos para ponerlos hoy en día no solo remitiéndonos aquí a poetas y a cantantes Jaime ha hecho referencia al referéndum constitucional el referéndum constitucional fue votado únicamente en Euskal Herria por un tercio del censo electoral entonces existente y a pesar de todo se nos impuso esta constitución con todas las derivas de recortes que se han practicado a partir de ellas porque ni siquiera las transferencias que fueron firmadas entonces en aquellos momentos han sido realizadas pero hoy en día hay plasmaciones de lo que son estas imposiciones hoy en día en Euskal Herria en el conjunto de Euskal Herria la unión entre el PP y UPN el Correboidile Navarrero que tiene allí en mi tierra en Afarroa el PP el conjunto del voto de estas dos fuerzas alcanza únicamente al 23% del conjunto del voto electoral expresado en las últimas elecciones y sin embargo desde Madrid a pesar de contar solo con este 23% de votos nos imponen al 77% restante todas las medidas antisociales injustas contra las que nuestro pueblo está en desacuerdo y contra las que nuestro pueblo ha realizado ya cinco huelgas generales la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística decía que todas estas respuestas no solo a nivel electoral sino que a nivel social hoy están rechazadas por un porcentaje que va entre el 85% y el 90% de nuestra población y a pesar de esto se nos sigue imponiendo estas medidas que proceden de aquí de Madrid cuando hago referencia a Madrid hago referencia a las instituciones centrales del Estado que están aquí por supuesto no al pueblo madrileño esto es lo que hay y esto es lo que sufre nuestro pueblo día a día y por eso nosotros en el Congreso una y otra vez porque así nos lo dicen en casa cuando vayamos allí estamos reivindicando competencias plenas en materia económica en materia fiscal en materia laboral porque queremos nosotros tomar nuestras propias decisiones acertar y meter la pata y cuando metamos la pata esperamos que desde fuera de Euskal Herria las gentes que estáis aquí por ejemplo que tenéis buena buena pinta nos podáis decir estáis metiendo la pata y os haremos caso nos quede nos quepa ninguna duda tercero y último tercero y último proceso de resolución y situación política la compañera de guardería luego hablará un poco más de esto y Zaskun yo os quería comentar una cosa un poco cercana sin remitirme a épocas excesivamente lejanas hace un año se celebró en Donosti lo que se llamó la conferencia de Ayete es una conferencia en la que participaron destacadas personalidades a nivel internacional entre las que estaban Kofi Annan entonces se le ridiculizó diciendo que era un político ya gastado que lo único que iba a esos sitios era pillar pasta y tal y cual al poco tiempo la ONU le nombró mediador en el conflicto de Siria parece que el señor este todavía pinta un poco estuvieron premios nobeles estuvieron ex primeros ministros el jefe del gabinete de Tony Blair Tony Blair apoyó posteriormente esto Jimmy Carter también un ex primer ministro de justicia francesa es decir había pasma también por ahí por medio para que hubiera un poquito de todo estuvo Jerry Adams estuvo una ex primer ministra irlandesa toda esta gente se juntó allí y sacó una declaración en esta declaración se decían poquitas cosas pero muy contundentes una lo primero el primer punto de la misma hacía referencia a la necesidad y en este sentido se hacía una petición a ETA para que dejase ya definitivamente su actividad su actividad armada y en esta medida se señalaba como después de realizar de realizar esto se proponía y se planteaba que por parte de ETA y por parte de los estados franceses francés y español se realizara un diálogo y una negociación tendente a dar solución a las consecuencias de ese conflicto las consecuencias de ese conflicto eran víctimas eran presos eran desarmes eran en definitiva terminar de cerrar toda la desgraciada historia que hemos venido teniendo en Euskal Herria en las últimas décadas pero decían también que para la solución de este conflicto porque este conflicto no tiene nada que ver con el RH positivo negativo o yo que sé de la población que vivimos allí sino que tiene raíces históricas relacionadas con los 500 años a los cuales ha hecho referencia Jaime que para dar solución definitiva a este conflicto se recomendaba también iniciar entre las fuerzas políticas un diálogo y sociales un diálogo incluyente sin exclusión de ningún tipo para tratar de poner solución a este conflicto político existente al conflicto político al que yo me he estado refiriendo y que se está manifestando no solo a lo largo de la historia sino hoy de forma muy concreta con estas reformas que se están imponiendo ¿no? Esto fueron las recomendaciones de todos esos expertos al de pocos días ETA anunció ya el cese de su actividad armada definitiva y a lo largo de este año que ha pasado ha reiterado esta voluntad y un equipo de verificación ha constatado que lo que se estaba diciendo era plenamente cierto que este cese de alto el fuego definitivo y para siempre pues que era realmente constatable la reacción por parte del gobierno español desde entonces hasta aquí ha sido absolutamente retrógrada de no dar ni un puñetero paso en la solución en sentarse mínimamente a hablar ni siquiera en sentarse aunque sea para decir que no a todo ni un paso en esta dirección sino todo lo contrario es decir incluso cuando el tribunal internacional de justicia de la Haya ha declarado que todas las penas añadidas que se están poniendo hoy a una gran parte del colectivo de presos y presas políticas vascas es completamente ilegal ni siquiera esta sentencia ha sido amnistida y ha sido nuevamente recurrida por el gobierno español manteniendo a esta gente en la cárcel un último ejemplo porque es superescandaloso para que veáis en qué parámetros se está situando hoy en día también la represión estatal sobre nuestro pueblo no sólo por el mantenimiento de la gente que ha impulsado el proceso de todo este proceso en Euskal Herria Arnaldo Otega Otegi Rafa Díez Mire Zabaleta etcétera etcétera sino porque hace tan sólo un par de semanas se produjo la detención en el Estado francés y la extradición al Estado español de una chavala que se llama Aurora Martín esta joven es ciudadana francesa es vasca pero vive en el otro lado tiene la ciudadanía francesa pertenece a Batasuna Batasuna es una organización que está legalizada en el Estado francés que no ha sido ilegalizada por ser la última capa de la cebolla de lo que ellos llaman el terrorismo sigue teniendo sedes sigue teniendo actividades legales esta chica por ser de Batasuna participó en una rueda de prensa y en un acto público en la comunidad autónoma vasca y por esto fue procesada aquí en el Estado español por ser colaboradora y miembro de ETA y se cursó una orden de detención al Estado francés debido a la legislación antiterrorista existente en el marco de la Unión Europea esta joven fue detenida en el Estado francés y ha sido trasladada y está en la cárcel y va a ser juzgada por terrorista en el Estado español esto que no sale en los periódicos que no sale en la televisión esto de todas formas sigue siendo bastante del pan nuestro de cada día que seguimos viendo allí en Euskal Herria conculcación sigue habiendo a pesar de las legalizaciones que ha habido de Bildu de Amayor y de Sorto últimamente sigue habiendo conculcación en diaria de esos pequeños derechos humanos que son esenciales para conseguir un funcionamiento normalizado en nuestro pueblo y bueno termino en definitiva el último mensaje el mensaje principal de la conferencia de Ayete que se acaba de reunir ya decía yo es que me he olvidado algo lo tengo que decir la conferencia de Ayete se acaba de reunir estos días pasados nuevamente en San Sebastián para en Donosti para reiterar la apuesta que entonces hizo los llamamentos que entonces hizo la comunidad internacional y para que sepáis el Estado y las fuerzas principales que se venían por aquí que tenemos a esa conferencia han ido los partidos de la derecha francesas ha ido el partido socialista francés a tomar parte en esa conferencia porque piensan y admiten y están dispuestos a ser una parte de la solución del problema que estamos viviendo en Euskal Herria y sin embargo aquí el PP y el Partido Socialista tanto el español como el de allí el que se hace llamar Partido Socialista de Euskadi se han negado a ir siquiera a esa conferencia a sentarse en una mesa a charlar y a dar sus propias opiniones ¿no? Entonces en definitiva ya termino en 20 segundos esta es la situación la que estamos viviendo pero la otra situación la cara positiva de la moneda es que tras mucho tiempo de lucha a pesar de fuertes ilegalizaciones que han durado diez años en los últimos años se está recomponiendo allí y no es por centrarlo todo en Bildu y en Amayor pero se está recomponiendo un gran marco de acuerdos políticos institucionales sociales que con avances y retrocesos aciertos y meteduras de pata creemos que es el que en última instancia va a posibilitar que estos derechos democráticos que nos han sido robados que este derecho a la soberanía y a la independencia a los cuales queremos tener derecho pues van a ser finalmente conseguidos que se van a abrir vías claras para que en un futuro y no va a ser ese futuro muy a largo plazo sino a corto plazo podamos tener un escenario plenamente democrático en nuestro pueblo en el cual todas las opciones políticas desde la unión más férrea y más estatalista a la independencia todas pasando por el federalismo la confederación la unión libre lo que se quiera el estado las autonomías todas puedan debatirse en igualdad de condiciones y sobre todo con garantías plenas de que aquella que gane se lleve el gato al agua y bueno pues eso es bueno muchas gracias Sabino por tus palabras habla a continuación Izaskun del movimiento juvenil de la izquierda Berchale hola primero dar las gracias a Contrapoder por habernos invitado ¿no? ahí pone que soy militante del gasto de sucua pero bueno luego os voy a explicar un poco lo que es el gasto de sucua que es un proceso pero bueno y sin más presentarme yo misma que soy Izaskun y vengo del movimiento juvenil de la izquierda Berchale entonces ya Sabino ha acabado su intervención explicando un poco pues lo que ha sido la declaración de Ayete y todo esto la conferencia de Ayete y todo esto entonces me parece que para entender un poco lo que yo voy a explicar es necesario ir un poquito más atrás ¿no? para entender un poco también en qué situación se encuentran ahora mismo Euskal Herria y la izquierda Berchale ¿no? que es el movimiento del que yo vengo podemos decir que la izquierda Berchale en el 2004 mediante la propuesta de la noeta ya marca una hoja de ruta que como ha comentado antes Sabino básicamente se fundamenta en dos conclusiones digamos una de ellas que sería la formación de una mesa de negociaciones entre la organización armada ETA y los estados que un poco consistiría en hablar sobre las consecuencias del conflicto social y político en Euskal Herria las consecuencias que serían por ejemplo los presos todos los cientos y cientos de presos políticos que tenemos en Euskal Herria las víctimas el desarme la desmilitarización en Euskal Herria etcétera etcétera y luego también existiría una segunda mesa una segunda un segundo carril digamos que sería un poco dirigida a los organismos en Euskal Herria que estarían un poco encarrilados a trabajar el derecho de autodeterminación y la territorialidad de Euskal Herria entonces esa es un poco la hoja de ruta que se plantea en el 2004 en la propuesta de Anoeta entonces ya como ha explicado antes un poquito Sabino venimos ya en el 2004 teniendo organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizadas perseguidas y oprimidas entonces ya saltando un poquito al 2010 un poquito hace dos años la izquierda abertzale después de un debate interno muy duro un debate interno en el que participan miles de personas se toma la decisión de readecuar la estrategia y esa estrategia básicamente consiste en tres columnas que luego darán pie a posibilitar un poco el cumplimiento digamos de la propuesta de Anoeta y esas tres columnas un poco se fundamentan digamos en uno la creación de ese bloque soberanista y de izquierdas que hablaba antes Sabino en segundo lugar tendría también una cabida importante la comunidad internacional que como colofón entre comillas podría decirse que ha sido la conferencia de IET pero sin olvidar también el trabajo fundamental necesario y que agradecemos de corazón que hacen todos los pueblos alrededor del mundo todos los pueblos esa solidaridad y esos puentes que se han creado hacia nuestro pueblo y en tercer lugar sería un poco encargarse un poco de la articulación de un movimiento popular fuerte porque nosotros creemos que sin un movimiento popular fuerte Euskal Herria no puede no es nada en ese sentido entonces de esa unilateralidad que hablábamos antes la izquierda de verdad de alguna manera recupera esa iniciativa política que se le fue arrebatada digamos mediante su ilegalización y todo lo demás y por otra parte también obliga al resto de las organizaciones políticas a posicionarse ¿no? en este nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria ¿no? entonces si decimos que en términos de unilateralidad la izquierda abertale da pasos unilateralmente ¿no? respondiendo a a la resolución del conflicto ¿no? podemos decir que el Estado español si ha dado un paso unilateral que es ese de seguir con la violencia en Euskal Herria es la única violencia que existe en este momento con lo cual se puede hacer esa paradoja ¿no? de las dos unilateralidades completamente diferentes ¿no? entonces esa es un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo Euskal Herria como ya ha dicho es muy importante centrarse en los movimientos populares porque creemos también que Euskal Herria no va a ser independiente ni socialista el día de sino tiene que ir construyéndose desde el día de hoy y por eso decimos que es importante la construcción o por lo menos la articulación de un movimiento popular fuerte ¿no? y en ese sentido pues tenemos diferentes organizaciones que se encargan de diferentes pues luchas sectoriales como pueden ser la estudiantil la juvenil el sindicato también tiene su esto los movimientos populares relacionados también con con la situación sociopolítica socioeconómica que vive ahora mismo Euskal Herria etcétera etcétera ¿no? y sí que es verdad que en estos momentos en los que la izquierda abertal está digamos de alguna manera reestructurándose es verdad que los movimientos populares han empezado a acoger más importancia y creemos que es el camino que tienen que tomar ¿no? y en ese sentido también no podemos olvidar que nuestra nuestra lucha hacia nuestro proyecto político que es la independencia la creación de un estado independiente y socialista ¿no? tenemos que tener en cuenta que hay tres espacios de lucha los cuales tienen que estar de una manera equilibrada ¿no? y de eso consideramos nosotros que el movimiento juvenil tiene que ser la responsable de garantizar ese equilibrio ¿no? entre la lucha institucional la lucha de masas y la lucha ideológica que tiene que ser transversal sin ninguna duda ¿no? bueno mi intervención está siendo un poco caótica la verdad pero bueno entonces hablando también antes de la represión que sufre Euskal Herria es verdad que la represión Euskal Herria siempre ha sido brutal ¿no? sobre todo desde el 2001 considerando también y teniendo en cuenta el contexto mundial ¿no? en el 2001 se da el atentado contra las torres gemelas y es en ese contexto en el que Euskal Herria también tiene un reflejo y empieza esa época de las ilegalizaciones ¿no? pero también ahora que se ha abierto un nuevo escenario en Euskal Herria un escenario histórico como he dicho antes también el gobierno español y el gobierno con la ayuda del gobierno francés también hay que subrayar que no ha cesado en la represión los militantes de la izquierda vertical seguimos siendo perseguidos y reprimidos en ese sentido con lo cual la situación en ese sentido no ha cambiado demasiado sí que es verdad que la represión a nivel cuantitativo ha bajado pero a nivel cualitativo podemos ver que ha ido encrechendo por ejemplo con la detención con la última detención de Aurore Martín un hecho histórico que nunca ha pasado antes bien entonces aunque toda esta ¿cómo se dice esto? a pesar de toda esta nube de represión y tal y cual la izquierda vertical y el movimiento juvenil ha sido capaz de tirar hacia adelante y plantear alternativas de cara a la construcción nacional y de cara a la construcción de nuestro proyecto político siempre y cuando evidentemente tengamos en cuenta que los movimientos populares hacen un trabajo necesario y en ese sentido nosotros más que hablar de independencia también hablamos de soberanía porque consideramos que es diferente la independencia en Euskal Herria o sea del Estado español no es suficiente o sea un Estado dentro de la Unión Europea no nos garantiza ningún tipo de independencia no solo territorial sino económica ¿no? entonces en ese sentido nosotros nos consideramos un movimiento el movimiento juvenil al menos nos consideramos un movimiento pues eso ¿no? que considera que el Estado vasco independiente tiene que estar fuera de la Unión Europea por lo menos fuera de la Unión Europea que conocemos hoy ¿no? entonces también decimos que el proyecto de la izquierda Bertale hoy en día no es factible dentro del Estado español como podéis entender entonces ya he hablado un poco sobre la importancia de los movimientos populares que además están no me sale esta palabra pero bueno están en no sé sí bueno no sé cómo decirlo están subiendo perdón y que estáis en auge un poco entonces y ya se me ves con esa palabra ahora se me olvidó lo que iba a decir pero bueno lo que quiero decir es que los movimientos populares están en pleno auge y es verdad pero también el movimiento juvenil en ese sentido pues tiene que tiene que estar ahí ¿no? porque consideramos que la juventud es ese elemento de la sociedad que es la más rebelde y la que más tiene que ir tirando ¿no? en ese sentido porque somos las que tenemos la chispa entonces en ese sentido el movimiento juvenil ahora más que nunca tiene que estar más potente que nunca ¿no? y en Euskal Herria es verdad que el movimiento juvenil ha tenido un recorrido muy largo lo va a seguir teniendo porque porque ha sido así entonces ahora sí que me gustaría un poco hacer un poco la comparación ¿no? o sea decimos que por ejemplo el imperialismo necesita de naciones oprimidas y estados opresores ¿no? en ese sentido también decimos que el capitalismo necesita tener a la juventud reprimida ¿no? o entonces hacer ese paralelismo ¿no? entonces ahora lo que a mí me toca un poco es explicar un poco la trayectoria del movimiento juvenil y en lo que ahora estamos inmersos en Euskal Herria como ya he comentado el movimiento juvenil tiene una trayectoria muy larga podemos decir que desde los años 50 desde la misma fundación de ETA la juventud ha tenido un papel muy importante más allá de organizaciones juveniles la juventud siempre ha tenido un papel clave pero es verdad que hasta en el año 79 un poco es cuando la juventud de Euskal Herria se empieza a organizar ¿no? y es cuando se funda la organización Jarray que significa continuar Jarray en aquella época claro estamos hablando de justo después del franquismo en el que se supone que puedes hacer de todo ¿no? te encuentras en una situación que sales de un estado de una dictadura y te encuentras con algo supuestamente nuevo no sé qué ¿no? pero entonces en ese sentido Jarray es la que un poco se encarga de aglutinar a la gente pues alrededor de diferentes aspectos ¿no? por ejemplo fue muy importante Susano ya te acordarás ¿no? el movimiento insumiso ¿no? en contra de la mili pero también Jarray tenía un discurso un poco de doble filo ¿no? decía que no querían o sea se tenía que ser insumiso a ese tipo de mili o de servicio militar ¿no? pero tampoco tampoco negaba la existencia de un posible de una posible de un ejército o lo que fuera en la futura Euskal Herria ¿no? o sea que también se tenía que ir o sea que tampoco se le podía negar a un pueblo pues cualquier tipo de herramienta ¿no? y eso es un poco en esa época lo que lo que más digamos se trabajó ¿no? después unos cuantos años más tarde un poco con la nueva estrategia de la izquierda Bertale que es un poco la estrategia de la construcción nacional la juventud de Neuskal Herria tanto en Iparralde como en Egoalde o sea tanto bajo el dominio francés como el dominio español este se da cuenta de que necesita una organización nacional para poder afrontar la problemática juvenil de una manera nacional ¿no? y es en ese contexto en el que en el año 2000 se fusionan digamos o se digamos de alguna manera se juntan las dos organizaciones ¿no? Jarrail que he dicho que existía en Egoalde y luego la que existía en Iparralde que se llamaba Gasteriac que significa juventud de su juventud entonces de esa fusión nace AICA que significa levanta ¿no? Entonces en en esa en esa situación tenemos que tener muy claro que desde en esa época tanto tanto antes como ahora la juventud siempre vamos a estar en el punto de mirada de los estados por las razones que ya he explicado antes ¿no? que somos el sector guerrillero digamos o el que más puede molestar a un estado ¿no? Entonces en el 2001 se lleva a cabo una operación en contra de AICA y la organización se ilegaliza ¿no? Con ella también se ilegaliza Jarrail Entonces en ese contexto de ilegalización de la de Jesús del movimiento juvenil se crea totalmente condicionada la organización juvenil SEGUI SEGUI también como ya he dicho nace en ese en ese en ese en ese en ese en ese periodo de ilegalización tras ilegalización tras ataque tras ataque ¿no? Entonces su militancia está completamente eh condicionada por ello ¿no? Entonces eh además aparte ya en el 2007 llega ya eh lo que el máximo del máximo ¿no? Tanto Ahojarraia y AICA como SEGUI eh las introducen dentro de la de lista de organizaciones terroristas con lo cual eh era muy difícil en aquellos tiempos ¿no? ser una organización juvenil amplia abierta eh con una actitud participativa etcétera etcétera pero que también al mismo tiempo fuera terrorista ¿no? Entonces en ese sentido eh la militancia de SEGUI eh ha sido una militancia pues eh con una se anda con un compromiso muy alto eh porque ser parte de SEGUI en aquellos tiempos pues evidentemente te exigía un compromiso que que en otras circunstancias y en circunstancias normales no te exige o no tiene por qué exigirte ¿no? Y en ese sentido eh después de una un proceso largo de debate de interno debate dentro de SEGUI eh la organización misma decide decide desarticularse o desaparecer porque considera ya que eh no es un un instrumento útil para la juventud eh no es o sea porque ha entrado en una dinámica de de responder a todos los ataques represivos evidentemente eh cuando te están dando leña 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 no puedes defender tu tu proyecto político de una manera normal ¿no? De todas maneras sí que hay que hay que hay que subrayar la importancia de de todos los todos los todas las pequeñas victorias que se consiguieron durante esos años ¿no? Entonces en el 2012 como he dicho en junio del 2012 Segui decide decide desarticularse o desaparecer ¿no? Y entonces la juventud en Euskal Herria en ese sentido eh de todas maneras ve la necesidad de de seguir organizándose de 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 la necesidad de la juventud de estar organizada y es por eso que eh pues se se empieza a a a organizar un proceso constituyente que que va a dar un poco eh pues el nacimiento de de una nueva organización juvenil ¿no? Y es el proceso Gaste Sucua ¿no? Por eso decimos que no somos militantes de Gaste Sucua sino participantes de ese proceso ¿no? Eh es un nombre bastante bastante peculiar podríamos decir que rompe un poco con todo lo lo anterior ¿no? Eh todo lo que conocíamos un poco del movimiento juvenil de Euskal Herria ¿no? Eh pero bueno consideramos que que es un nombre muy apropiado ¿no? porque Gaste Sucua significa zumo juvenil digamos eh y es un juego de palabras ¿no? en euskera Sucu eh significa zumo ¿no? pero luego también dentro de la palabra Sucu bueno en realidad se escribe sin G pero bueno tendríamos dos palabras más ¿no? el Suc que significa tú cada individuo y tendríamos también Gu el colectivo ¿no? entonces decimos que es un proceso constituyente eh del individual colectivo ¿no? de cada uno de nosotras a eh todas nosotras ¿no? el colectivo que conformamos y en ese sentido se ha querido hacer una o sea la metáfora de la fruta ¿no? es decir subrayar el hecho de que cada persona tiene algo que añadir en el caso de las frutas sería pues una vitamina un sabor un lo que sea ¿no? eh que no se diluiría dentro del zumo ¿no? que le aportaría pues una cualidad una propiedad o lo que sea y es efectivamente lo que queremos hacer también con la juventud ¿no? que toda la juventud tenga algo que aportar que participe eh muchísima gente en el proceso y que cada aportación de toda la juventud o sea va a ser una aportación no se va a diluir ni va a desaparecer dentro de su conjunto entonces esa es un poco la idea del gaste sucua luego también está eso de exprimirte el cerebro y todas esas cosas que queda a juego un poco el zumo ¿no? pero bueno eh en ese sentido en este proceso constituyente eh como ya he dicho se pretende ser eh pues lo más eh participativo posible y en ese sentido también se van a debatir pues tres cuestiones pues importantes ¿no? la primera sería un poco la definición de las bases ideológicas ¿no? el proceso comenzó el 29 de septiembre y ya el primer bloque digamos que es un poco la definición de esas bases ideológicas sea medio cerrado o sea ya ya se ha debatido en todos los pueblos estamos en muchísimos pueblos contamos con mucha gente participando entonces eh esas bases ideológicas ya estarían un poco ya definidas ¿no? el segundo bloque eh que vamos a debatir y que estamos en ello ahora justo eh sería eh pues el debate un poco sobre este nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria ¿no? sobre todo desde el año 2010 desde ¿no? desde que se toma esa decisión de adecuarse un poco a la nueva a los nuevos tiempos y de adecuar un poco la estrategia política de la izquierda Bertale ¿no? se abre un nuevo escenario como digo y la juventud evidentemente ahí tiene mucho que aportar mucho que decir y tiene su propio su propia su propio debate que 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 realizar en torno a ello ¿no? eh antes he dicho que sí que es un proceso constituyente y un proceso abierto participativo y todo lo que queráis claro pero eso no quiere decir que nuestras bases ideológicas vayan a cambiar ahí eh o sea radicalmente quiero decir que eh nuestra organización juvenil que nacerá el 2 de marzo se considera independentista y socialista con lo cual no hay mucho margen a abrirse muchísimo más quiero decir las formas sí que son más participativas y la metodología puede que sea más participativa eso sí es verdad pero eh evidentemente hay ciertos las bases son son las que son ¿no? en ese sentido pero evidentemente en el momento en que es participativo como ya decimos todas las aportaciones pues eh pues son bienvenidas y son parte del colectivo y parte del zumo ¿no? entonces ahora como digo estamos debatiendo un poco sobre sobre este nuevo ciclo político y sobre el aporte que le quiere hacer la juventud a este nuevo ciclo político y ya en tercer bloque sería un poco eh la definición misma de la organización ¿no? de cómo queremos funcionar qué tipo de organización queremos ser etcétera etcétera ¿no? siempre siempre y cuando claro es un debate que se está llevando a cabo en Euskal Herria en todos los pueblos o en la mayoría de los pueblos por lo menos ¿no? entonces es un proceso muy complejo y muy muy amplio en ese sentido y bueno ese sería un poco la situación en la que nos encontramos ahora el movimiento juvenil ¿no? es verdad que este que este proceso parece que es muy teórico ¿no? que solo se debate y tal y cual pero pero no es así o sea nosotros entendemos que que el debate se tiene que llevar tanto a la teoría como a la práctica porque entendemos que no hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría ¿no? entonces como no sé cómo voy de tiempo diez minutos no sé qué vas a decir sinceramente entonces pues bueno esa es un poco la situación en la que nos encontramos y es verdad que pues bueno debido a la situación que la juventud viene padeciendo en los últimos once años de ilegalizaciones pues hemos querido pues un poco abrirnos al resto del mundo salir un poco fuera de Escalerría a presentar este proceso pues bueno por diferentes razones una de ellas es un poco el propio blindaje del proceso ¿no? consideramos que la juventud tenemos suficientes razones para pensar que este proceso puede ser torpedado de alguna manera ¿no? y en ese sentido sí que queremos buscar el apoyo y la solidaridad de los pueblos del mundo ¿no? porque además consideramos también que la liberación de Escalerría como tal no se puede dar en un contexto en el que los demás pueblos no estén libres tampoco ¿no? y en ese sentido también Escalerría necesita de solidaridad necesita estar construyendo constantemente puentes de pueblo a pueblo ¿no? para poder de alguna manera hacerle esa aportación al internacionalismo o por lo menos a la comunidad internacional que suena un poco no me gusta esa palabra pero bueno hacerle ese aporte pues liberándose ella misma ¿no? y yo creo que eso es un poco lo que quería decir seguramente me habré dejado un montón de cosas pero bueno a mí me gusta un poco más funcionar de pregunta respuesta y pues si tenéis cualquier duda ya no podéis preguntar y os respondáis muchas gracias Izasko creo que ahora podemos abrir un turno de preguntas o comentarios si algún compañero se va a cerrar con el micrófono quien quiera puede levantar la mano ¿sí? ¿sí? vale sí, se oye ¿no? vale vale bueno a ver bueno primero de verdad estoy encantado de poder escuchar este tipo de cosas en una facultad como esta y recogiendo un poco lo que te he dicho al final ¿no? del tema de la solidaridad internacional ahí me viene un poco el contexto internacional que tenemos ¿no? yo no sé hasta qué punto el hecho de pensar en la cuestión de la soberanía en el País Vasco permite a su vez también pensar en la soberanía en el pueblo español pero ya os podemos contar que aquí en Madrid digamos que gran parte de la batalla política está situándose ahora mismo en el tema de un supuesto proceso constituyente una apertura de un proceso constituyente que en parte es una recuperación de la soberanía del pueblo y en ese sentido a mí me parece interesante ¿cómo se puede concretar eso desde el País Vasco entendiendo que el propio pueblo vasco necesita otro proceso de soberanía propio ¿vale? es decir hasta qué punto la cuestión de la soberanía de la independencia de como queramos llamarlo de que el pueblo vasco decida de que tenga derecho a decidir pasa en gran parte por saber leer el contexto actual que existe en el resto del Estado en el que se abre un proceso constituyente hasta qué punto un proceso constituyente abierto en Madrid Madrid como institución o como pueblo puede suponer la apertura de ese candado que existía para la autodeterminación y es más también ¿cómo se traduce eso a nivel europeo? es decir el 14N asistimos a un día que en mi opinión es histórico en el sentido de que se da una huelga general en los pueblos del sur de Europa ¿cómo encaja Euskadi siendo el norte de España en el sur de Europa? es decir hasta qué punto eso de los pueblos de la periferia de Europa y hasta qué punto el proceso de Euskadi pasa en parte por ese proceso que se puede dar a nivel europeo no sé no sé si quieres quien te responda o eso es lo que pregunta si acumulamos preguntas y respondemos primero podemos empezar por una y vamos una a una y luego si acaso cerramos me parece mejor acumular vale pues acumulamos pues si otra persona quiere preguntar o hacer algún comentario Jaime ha comentado el tema de la nación como fenómeno histórico también el tema de la autodeterminación y cómo se circunscribe desde por ejemplo desde las naciones unidas solo al sur colonial entonces aunque yo aunque entiendo que si ha hablado de eso he echado de menos igual más referencia a cómo ha valorado la izquierda históricamente todos estos aspectos desde pues sus cualquier tendencia pues desde desde Rosaluxemburgo que directamente pasa hasta Lenin y Stalin que lo reducen al derecho a la autodeterminación porque hay que ser neutrales porque son contradicciones entre burguesías en Austria-Hungría en Rusia y que hasta hasta el fenómeno de la descolonización no sé apenas se ve que se hayan unido fuertemente la cuestión nacional y la social entonces cómo ha influido esto en la en la izquierda en la izquierda española y en la izquierda vasca y en ese contexto como habéis comentado que fuisteis compañeros y tal pues comentarle a Sabino o sea preguntarle que cuál ha sido su experiencia para pasar de concepciones de la izquierda estatalista española a valorar a Euskal Herria como marca autónoma para la lucha de clases y un movimiento de liberación nacional propio y nada más quizá podemos otra pregunta él por ejemplo quería preguntar responden y luego hacemos otra tanda Hola muy buenas buenos días yo soy de Albania y quería preguntarle al señor pastor sobre el caso de Kosovo y usted como politólogo lo identifica el caso de Kosovo con el caso de Cataluña y de País Vasco es decir que Kosovo se independizó y entonces también Cataluña y País Vasco también tienen que independizarse y quería también saber cuáles son las razones porque España un país de la Unión Europea no reconoce la República de Kosovo como un estado libre y yo pienso que para tratar este caso hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta los acontecimientos históricos y no podemos utilizar el mismo juicio y por eso hay que en este es fundamental el papel de historia y valorar la historia porque veo que los casos no son parecidos son muy distintos y por eso quería saber su opinión muchas gracias pues vamos respondiendo si os parece primero había preguntado Miguel quien quiera en lo que hace referencia a esta de ver cómo había pasado yo lo de la izquierda estatalista la izquierda de la barcha y tal yo en Euskal Herria pertenecía a una organización que se llamaba LKI hasta el año 1990 esta se fusionó con otra que se llamaba MK fundaron SUTIC yo estuve ahí hasta el año 1900 creo que 94 si el riego ya no me falla en cualquier caso tanto en LKI como en MK y en SUTIC se defendía el derecho a la independencia no solo el derecho sino se se luchaba por la independencia de Euskal Herria o sea ese corte no existía en relación con ese tema ni razones para eso que son pues muy diversas tampoco vienen muy al caso pero sobre todo tenía que ver con yo creo aparte de diferencias que fueron surgiendo con el propio proyecto de de SUTIC con el ver que realmente más allá de un programa escrito con el que estás de acuerdo lo que hace falta en buena medida es conformar a un sujeto político que sea realmente revolucionario por supuesto y que sea capaz de incidir realmente en la lucha de clases tanto social como política como institucional etcétera ¿no? Grosso modo luego hay pues hay cosas ya sabes que pasan en todas estas evoluciones acuerdos desacuerdos crispaciones no crispaciones pero no hubo un elemento de decir dejo de ser miembro de la izquierda estatalista yo no pertenecía a ningún colectivo estatalista en aquel momento sino que era una organización plenamente independiente la que allí existía que tenía relaciones fraternales así se definía con la LCR a nivel estatal pero era una organización propia de allí y esa organización defendía ya entonces la independencia para para Euskal Herria y podríamos decir mi paso tampoco lo calificaría así ¿no? a la izquierda a Berchale ya lo digo que no lo calificaría así pero no tenía que ver con esa ruptura ideológica ¿eh? entonces bueno pues eso eso está ahí luego en relación con el proceso constituyente yo creo que en la intervención lo he comentado como se ha visto de una forma bueno al menos yo y la y mucha de la gente en Euskal Herria todo el proceso de conformación del 15M posteriormente del 25S aparte de que quizás en algún momento has pecado un poco de atentismo ¿no? de ver a ver por donde va la la fiesta porque ahí en Euskal Herria realmente tanto el 15M como el 25S pues no han tenido el cuerpo ni la extensión cuantitativa ni cualitativa que ha podido tener el 15M aquí en Madrid y su extensión después a barrios etcétera etcétera allí no la no la ha tenido pero en cualquier caso yo creo que se ha visto con una simpatía y con solidaridad también conforme se ha ido desarrollando todo esto porque lo que he comentado antes ¿no? porque en buena parte se veía que conforme se ha ido desarrollando se ha ido profundizando y se ha ido ha ido cogiendo cuerpo todo este movimiento ha ido aterrizando en unos parámetros políticos en los cuales enganchabas tú perfectamente con tus preocupaciones y con tus planteamientos ¿no? que era en definitiva decir que en este régimen en el régimen de la transición en este régimen en este régimen constitucional ¿no? existían unos vicios de origen de origen que procedían bueno también de siglos atrás ¿no? pero no pero procedían básicamente de una transición fallida de una transición traicionada ¿no? y una transición que dejó pendientes muchos de los pilares fundamentales sobre los cuales se había sentado el anterior régimen ¿no? tanto a nivel personal de personas que ¡pum! pasaron tranquilamente de un sitio a otro aparato policial aparato militar aparato judicial aparato del Estado que pasó sin mayor problema sin ninguna ley de responsabilidades políticas que la afectara en Argentina en Uruguay en Chile hemos visto a todos los primeros espadas de aquellas dictaduras sentados en el banquillo de los acusados juzgados muchos de ellos y condenados ¿no? aquí absolutamente nadie pasó por nada de eso entonces en la medida en la que el 15M por decirlo de alguna forma ¿no? toda la movida que se ha generado en los últimos dos años a nivel estatal que tenía relación con otras movidas previas y tal y cual iba podríamos decir conformando un discurso ideológico y una práctica política que tenía que ver con esto de decir proceso constituyente pues todo esto lo hemos visto con una tremenda simpatía y con una tremenda solidaridad y puntualizo cuando nosotros en cualquier caso creemos que es esencial para nosotros por lo menos que no solo hablemos de un proceso constituyente ¿no? porque cuando se ha hablado de un proceso constituyente para el pueblo nosotros decimos ojo de un proceso constituyente para los distintos pueblos existentes dentro de este Estado ¿eh? no vaya a ser lo mismo que nosotros somos republicanos y defendemos la República pero no nos gusta nada algún tipo de República defendida tanto en el 36 en aquel 36 ¿no? que seguía siendo única indivisible e indisoluble a lo más con algunos rasgos autonómicos no vaya a ser que estemos construyendo también o intentando construir un proceso constituyente que sea único para todo el Estado y que en cualquier caso relegue los derechos democráticos de nuestro pueblo para un después para un más allá ¿no? nosotros creemos que este proceso constituyente a impulsarse y que se está impulsando en todo el Estado debería integrar de forma clara y decidida el reconocimiento de la soberanía del derecho a la autodeterminación del derecho a la independencia de todos los pueblos del Estado español ¿no? y por esto es por lo que apostaríamos y termino ¿cómo encajaría toda esta movida dentro del contexto europeo? bueno quizás Cunha ha hecho referencia a algo a algo de esto ¿no? nosotros pensamos grosso modo es evidente que dentro de los distintos partidos que componen Amayur ¿no? existen en relación con el proyecto europeo distintas sensibilidades incluso distintas opiniones políticas ¿no? que se han evidenciado en épocas anteriores ¿no? yo creo que en cualquier caso cuando desde Bildu desde Amayur se hace referencia a la construcción de un Estado propio en Europa e incluso en la Unión Europea se está haciendo referencia a que nuestro ese proyecto ese proyecto que estás tú impulsando es un proyecto levantado en contra diferenciado del proyecto que hemos conocido nacido de aquella unión económica del carbón y del acero es decir sobre todo unión industrial de aquella comunidad económica europea es decir centrada en el de aquel mercado común europeo mercado industria economía desde nuestro punto de vista el proyecto levantado tiene que ser un proyecto levantado sobre las distintas naciones existentes en Europa un proyecto de la ciudadanía no de los estados un proyecto de los trabajadores y las trabajadoras y de la gente normal y no de las élites políticas de las élites financieras etcétera etcétera yo creo que en este proceso en el que hay que enmarcar los distintos proyectos en los cuales hoy estamos metidos y que seguimos discutiendo no sé si he contestado bueno no sobre lo primero que ha planteado Miguel yo sí yo iría en la primera línea en la misma línea es decir cuando se habla de proceso constituyente pues hay que hablar de cuál es el sujeto cuál es el demos el demos constituyente y claro en el caso español del estado español pues hay que hablar que hay distintos demoi y por lo tanto hay que hablar de un proceso previo de ejercicio de autodeterminación por aquellos pueblos que quieran para ver si quieren formar parte de un demos común constituyente o quieren ser un demos propio de su propio proceso constituyente pero es verdad que yo creo que es evidente que en el 15M este tema digamos de la plurinacionalidad del estado español todavía no ha entrado es decir ha entrado muy poco en la coordinadora del 25S pues yo asistí a un debate sobre este tema bueno pues pudimos hablar varias personas sobre eso a título individual por supuesto pero yo creo que está muy verde pero si hay ese puente que decía que decía Miguel es decir que si es posible decir bueno estamos cada vez más sometidos a la dictadura soberana de los acreedores ¿no? de la troika de la Merkel ¿no? de esa dictadura comisaria que está buscando una recentralización nos encontramos con el peligro de que realmente se avance hacia una unión autoritaria ¿no? a ese austeritarismo europeo ¿no? y si es posible buscar ese diálogo común esa conveniencia y decir bueno luchemos reivindiquemos la soberanía popular la soberanía de los distintos pueblos para negarnos a pagar la deuda para rechazar los rescates para defender los bienes comunes ¿no? es decir reivindicar una una democracia de los comunes pero desde luego desde esa previa libertad para decidir si se plantea un proceso común o distintos procesos ¿no? sobre lo que ha planteado el colega pues no es por hacerme publicidad pero en fin el tema que tú planteas pues lo desarrollo en una parte del libro porque es muy amplio quiero decir que evidentemente yo parto de que en el marxismo ha predominado una visión progresista del siglo XIX de la ilustración una visión que pensaba que la lucha de clases iba a ir superando las luchas entre naciones ¿no? y bueno pues claro a medida que hemos entrado en el siglo XX pues ha habido ahí digamos una reconsideración yo en ese sentido creo que los que trataron de responder a ese problema con mayor digamos sensibilidad fueron en un plano más digamos histórico-cultural Otto Bauer en un plano más político-estratégico Lenin ¿no? y bueno en el caso español yo creo que el que más lúcidamente vio el problema fue Joaquín Maurín dirigente del Bloco Obrero y Camperol y del POM que vio precisamente que bueno para es decir él decía que tenemos que romper con el Estado español para establecer un nuevo tipo de relación libre entre los pueblos del Estado español los pueblos ibéricos porque en fin ya digo que me parece que en ese sentido yo creo que se vio la cuestión nacional como una variable dependiente yo aquí no es cuestión de negar la relación entre capitalismo lucha de clases y cuestión nacional y eso explica por qué en Galicia es más débil en nacionalismo que en Cataluña y Euskadi es evidente tiene que ver con el desarrollo desigual del capitalismo con que haya una clase más fuerte o más débil capaz de recoger la bandera nacional o no pero claro los movimientos nacionales como tales son movimientos interclasistas y por lo tanto de lo que se trata es también es precisamente bueno en el próximo Viento Sur publicamos un artículo de un colega que dice la cuestión nacional es también una cuestión de clase pero no podemos reducirla a una cuestión de clase no podemos decir puesto que más hegemoniza hoy la reivindicación del derecho a decidir en Cataluña por eso no vamos a defender el derecho a decidir no es que desde luego si dejamos la bandera del derecho a decidir en Artur más y compañía primero no va a llegar porque más pronto o más tarde va a traicionar a ese movimiento y segundo desde luego no ayudamos a la izquierda catalana a la izquierda vasca a defender una alternativa desde la izquierda que articule precisamente cuestión nacional y cuestión social como tú planteabas entonces bueno yo creo que es una variable interdependiente ni independiente ni dependiente interdependiente con la lucha de clases por lo tanto tenemos sobre todo en el contexto de la crisis actual pues es evidente que no podemos hablar solo de cuestión nacional sin desligarla de qué proyecto de país qué proyecto de sociedad y sobre lo que tú planteabas no evidentemente el caso de Kosovo es distinto de Catarina de Escadi pero se encuentra dentro de lo que en el debate de la filosofía política hoy sobre el tema hay un debate sobre considerar o no el derecho a autodeterminación o a la asociación como un derecho fundamental bueno no hay consenso en reconocer que sea un derecho fundamental pero sí hay cada vez más consenso en que puede haber causas justas para ejercer el derecho de secesión y por lo tanto impugnar ese principio tan beligerantemente y nunca mejor dicho lo de beligerante porque normalmente ha ido acompañado por guerras establecido de la integridad territorial de los estados históricos ese principio se puede cuestionar cuando hay cosas justas evidentemente el caso de Kosovo era una causa yo creo de opresión de violencia opresión violenta sobre un pueblo como el de Chechenia pero claro puede ser también una causa justa el que realmente dentro de un estado llega un momento en que se han agotado las vías de acuerdo y por lo tanto no hay posibilidad de acomodo es decir en el caso español lo hemos visto la imposibilidad yo he sido y me considero federalista pero claro el problema es que en este estado en la vía federalista polinacional pues la han rechazado desde el nacionalismo español entonces claro no cabe ya otra vía más que reconocer el derecho a la secesión es decir hay diferencias no podemos equiparar la situación que vivía Kosovo y lo curioso de Kosovo es que claro por motivos geopolíticos las grandes potencias reconocen la independencia de Kosovo pero claro no reconocen la independencia del pueblo saharaui o del pueblo kurdo y demás porque no les interesa entonces claro el tribunal internacional luego falla a favor de Kosovo pero claro porque también influye en ese contexto que la llamada comunidad internacional lo apoya y claro evidentemente que el gobierno español no reconozca Kosovo tiene que ver con el miedo a que a pesar de las diferencias sea utilizado por parte de Cataluña o por parte de Euskadi pero es evidente es decir hoy hay ya una jurisprudencia internacional que desde luego permite digamos ese viejo uso alternativo del derecho frente al uso dominante que ha habido por parte de las grandes potencias no bueno yo antes nos has preguntado algo sobre el 14 de noviembre no sin más yo puedo comentar que en Euskal Herria se o sea sí que hubo un debate de haber en Euskal Herria como sabes no se realizó o sea la mayoría sindical no llamó a la huelga general porque se consideró que ahora mismo en Euskal Herria esa lucha se debe llevar en unos parámetros de soberanía digamos y que Euskal Herria ella misma es la que tiene que diseñar su propia agenda entonces en ese sentido no cabía no cabía el 14 en ese sentido porque ya consideramos que el 26 de septiembre se realizó pues una huelga general que pues bueno y se decidió pues no o sea no convocar no convocar pero eso no quiere decir que parte de Euskal Herria incluso parte del movimiento popular que existe pues haya acudido a las movilizaciones Yo por no justificar nada sino por dar más información al respecto porque también aquí en Madrid nos lo han comentado en más de una ocasión señalar nosotros por ejemplo aquí en el Parlamento todos los diputados y diputadas de mayores sudianos estuvimos presentes en el Pleno salvo una persona que apareció ahí en media hora porque tenía un compromiso que lo tenía que cubrir y se aprovechó además para expresar la solidaridad con esa huelga general que a nivel estatal se estaba desarrollando lo mismo que nosotros allí pues por ejemplo yo que vengo ahí en Navarra todos los diputados y diputadas de Bildu en el Parlamento Foral no comparecieron tampoco en señal de solidaridad con esa movilización a nivel estatal y plataformas populares e incluso Euskal Herria Bildu el último día del día de la huelga general llamó a participar en las movilizaciones que ese día habían convocadas desde distintos estamentos sociales en la movida que había al margen de que a nivel sindical bueno pues es lo que ha comentado Izascu la mayoría sindical entendió por esas razones que no procedía convocar la huelga ese día pero en ningún modo tampoco se manifestó contraria opuesta a la realización de esta es posible por supuesto muchísimo pero bueno eso es lo que hay a nivel de la fotografía conjunta también quiero hacer algún comentario más tratamos de que las respuestas sean más o menos breves para que todo el mundo pueda preguntar si se han dicho cosas ya a propósito del debate que yo creo es el debate de nuestro momento sobre el proceso constituyente con intención declaradamente polémica y fijándome en el segundo término del título del subtítulo del acto que reza constitución versus autodeterminación y añado por mi cuenta o poder constituido versus poder constituyente claro Sabino advertía con razón bueno pero que no nos metan en el camino de la segunda república de una república unitaria negadora por tanto por esencia del propio ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos por cierto de autodeterminación la entraña misma de la democracia el derecho a decidir si uno forma parte o no de uno de los de moi que decía Jaime la esencia misma de la democracia lo digo porque seguramente también a los organizadores del acto podríais haber solicitado también constitución versus democracia que yo creo que es la naturaleza esencial del conflicto que afecta hoy a los pueblos sometidos al Estado español al conjunto de los pueblos sometidos al español también a los pueblos castellanos y a otros pueblos pero claro digo esto porque esa oposición esa polaridad remite indefectiblemente a lo que es la naturaleza misma de la autodeterminación que en definitiva como vosotros habéis experimentado tan largas décadas es un proceso de construcción colectiva un proceso de construcción como pueblo dice Ernesto Laclau que la tarea más importante de los tiempos es la construcción como pueblo ¿verdad? Bueno ¿por qué no pensar en que el proceso constituyente con el que soñamos o al que aspiramos algunos puede ser un proceso de naturaleza abierta en el que las propias identidades colectivas se estén construyendo en la propia lucha contra los poderes constituidos lo cual bajando de la abstracción al caso que nos ocupa y pensando en la situación actual del Estado español y del régimen político coyuntural que lo rige un régimen en crisis claramente con el partido que lo vertebra y lo ha vertebrado históricamente en un proceso de pasoquización el Partido Socialista sobre el Español ¿por qué no pensar en que este proceso constituyente puede aunar los esfuerzos constituyentes de autoconstrucción de los pueblos y de las comunidades sometidas al Estado español? Lo cual es tanto como decir ¿por qué no pensar en clave política y ahora ya le pregunto a la izquierda a Bersale ¿por qué no pensar en clave política que los esfuerzos destituyentes constituyentes algunos de los cuales toman la forma del 14 de noviembre pero también la lucha por la defensa de la sanidad pública o la defensa del conjunto de los servicios públicos podrían encontrar un eco que amigo y compañero Sabino no siempre no siempre se han encontrado en esta parte de aquí abajo en fin cerraré con un comentario personal cuando hablabas cuando has citado Luis Jacques me acordaba de noviembre de 1970 que es la primera vez que Luis Jacques cantó en España en el Teatro Español ¿te acuerdas? y era con motivo del Consejo de Guerra de Burgos ¿te acuerdas? bueno aquel acto y lo que implicaba formaba parte de un esfuerzo de construcción de una sociedad que quería salir de la minoría de edad a la que le sometía el Estado autoritario ¿por qué no pensar los procesos constituyentes si lo queréis hablar en plural en estos términos y por qué no esperar un mayor grado de simpatía no personal que le conozco y puedo dar fe de Sabino con todos los esfuerzos y todas las luchas en esta parte del Estado pero también de la propia izquierda versale en los esfuerzos constituyentes y también por no decirlo los procesos de construcción de las izquierdas no del régimen de las izquierdas no sistémicas ¿contestan o algo más? a ver bueno que a mí me sorprende a ver primero me llamo Julián y gracias por venir y todo eso y me sorprende una cosa que hay una parte del discurso de Amayur que me atrae bastante pero sin embargo la parte más nacionalista me llama me echa para atrás ¿por qué? porque a ver los políticos españoles y todo esto que se critica de cómo se administra este Estado pues tiene muchos fallos pero por ejemplo luego yo soy extremeño si yo veo que hay ciertos problemas no planteo soluciones para mí y los extremeños o los de mi pueblo creo que se entiende aunque lo haya dicho un poco pero vale y entonces ¿cómo se explica eso? ¿por qué unas soluciones para unos y no para todos? y luego por otra parte cuando se habla de autodeterminación y de un referéndum o algo así que pudiese haber en algún momento le veo cierta contradicción me explico esa autodeterminación se votaría por comunidades o sea dentro de la comunidad autónoma que es ahora por provincias por pueblos porque no sé quizá alguna provincia quedaría fuera y eso ¿cómo sería visto? y para terminar quería decir también que si hubiese ese referéndum y al final autodeterminación y fuese independiente al final si luego volvería a haber otros referéndums en caso de que hubiese movimientos como los ha habido históricamente por la independencia pues por la nueva adhesión si se contemplaría eso o una vez independiente ya es para siempre independiente y no negociable y bueno gracias acumulamos otra pregunta Miguel y luego se responde hola buenas tardes mi nombre Carlos en primer lugar muchas gracias a todos por venir y a contrapoder por organizar este magnífico acto y luego en segundo lugar creo que es la más simple que se ha hecho hasta aquí son las varias y que se pueden resumir en que partiendo de la base de que a mi juicio yo creo que a juicio de la mayoría de los que estamos aquí existen razones de sobra pues ya sea ilegalizaciones consecutivas de partidos por una ley que solamente puede ser accionada por un gobierno que por algo será ilegalizaciones de cabeceras uso torticero de euroórdenes el uso de o sea criminalización con uso de una definición de terrorismo de quita y pon y universal para cualquier para cualquier conflicto una vez que tenemos todo eso que es una cosa que es bastante comprensible bastante fácil de comunicar en primer lugar como para todos los que no pertenecemos a un entorno militante o afín de izquierda ya sea en Euskadi o en el resto del estado español ha faltado o sea como se como se intenta hacer ver a la gente que no es del entorno militante que se pueda adherir o que se pueda que pueda simpatizar con el movimiento con el movimiento de liberación vasco eso por un lado segundo si se cree posible o si simplemente es una cosa que se ha desvotado porque los altavoces de unos y de otros son tan absolutamente desproporcionados que es una lucha que no conviene que no conviene dar más allá de los propios discursos de Sabino en el parlamento que me parecen de los mejores dicho sea de paso que he escuchado en años y bueno y dicho todo esto ¿cuál es la estrategia que se pretende seguir si es que se sigue alguna comunicativa con el resto de la gente del estado español para militantes que no sean o sea a la derecha de la izquierda del PSOE que básicamente son los que siempre han sido más solidarios con el pueblo vasco y más sensibles con los derechos de autodeterminación básicamente era eso podemos seguir respondiendo a las tres preguntas hombre lo primero es evidente o sea el derecho el derecho el derecho el derecho a la soberanía incluso el derecho a ser independiente no es un derecho nacionalista sino que es un derecho puramente democrático y en este sentido se plantean estos términos por parte de Amayú por parte de sus cuatro partidos es un derecho plenamente democrático y en esa medida yo creo que si tiene enganche con cualquier planteamiento democrático radical que se pueda estar haciendo digo lo de radical no en un sentido explosivo sino en un sentido profundo con cualquier planteamiento democrático que pueda estar haciéndose hoy a nivel estatal por parte de cualquier fuerza y por parte de cualquier movimiento yo pienso que en esa medida hay evidentemente un encaje entre lo que puedan estar defendiendo en Euskal Herria pues organizaciones como las que están en Amayú y lo que pueda estar afirmándose hoy desde afortunadamente cada vez sectores más amplios de todo lo que se está estructurando socialmente en torno a 15M 25S y tal y cual efectivamente bueno Jaime también lo ha señalado ¿no? el debate está sin terminar de hacer está sin madurar tanto por parte del movimiento social como por parte de nuestra también es evidente que es un fenómeno nuevo tiene relación también con todo el movimiento antiglobalización y cantidad de cosas anteriores etcétera etcétera lo de estos dos últimos años por nuestra parte también yo creo que es un debate pendiente el ver como maduras pues todo un tipo de relaciones y de enganches con otras movidas políticas y sociales que existen dentro del Estado español por desgracia temas tales como la profunda ilegalización a la cual hemos estado sometidos y el el amarrar en corto todo el funcionamiento que hemos tenido durante esta última década pero durante décadas esto es un elemento que ha dificultado en forma importante el por nuestra parte poder dialogar más poder discutir y poder tender lazos con sectores sociales y políticos existentes a nivel del Estado español y yo creo que esta es una asignatura pendiente la viceversa también yo creo que es que es clara ¿no? motivado también pues por un joder un boicote y una tergiversación informativa terrible que se ha que se ha padecido durante todo esto tiempo pienso que también el el la situación política eh relacionada inmersa en el el conflicto armado que se ha vivido no ha favorecido el que desde ninguno de los dos eh lugares se haya profundizado en nada esto yo creo que este hoy en día es uno de los retos mayores que tenemos es más eh probablemente eh la razón fundamental por la cual Amayur está hoy en el Congreso al margen de lo que diga o deje de decir es para eh posibilitar que todo este no es eh todo este barranco que existía entre las fuerzas entre muchas fuerzas eh abertales de izquierdas eh nacionalistas en el estado en el en Euskal Herria y fuerzas políticas de izquierda y sociales existentes en el Estado Español puedan encontrar más fácilmente puntos de debate de discusión y de trabajo conjunto y de solidaridad en en las dos direcciones no entonces yo creo que bueno esto es 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 algo tal cual nosotros estamos aquí eh no para meter setecientas enmiendas en el en los presupuestos generales del Estado que no hemos metido ninguna salvo la enmienda a la totalidad y no para hacer eh mucho eh calentamiento de sillón en muchas eh comisiones sino para elegir los temas y sobre todo aprovechar nuestro trabajo para venir y lo agradecemos pero no sabéis cómo a espacios como este pues para poder eh intercambiar opiniones no y discutir y charlar y ver críticas y que vosotros también podáis ver eh con mayor claridad pues lo que podamos estar estar pensando no yo este fin de semana mismo he estado eh en Cataluña hay seis compañeros que están en huelga de hambre en la telefónica en relación con un despido que se ha realizado allí no y bueno pues eh porque nos habían invitado para ir allí en señal de solidaridad y tal y cual allí mismo estaba un compañero del sindicato andaluz de trabajadores el cañamero que se presentó allí participó también en un mitin del CUT y bueno pues todas esas cosas sirven para eh eso ir tapando ese barranco que por distintas causas eh sobre todo motivado por la actuación del Estado sobre todo por eso pero también por responsabilidades nuestras y por responsabilidades también yo creo de la izquierda estatal pues que se ha ido produciendo entonces yo creo que esto es uno de los grandes retos para que para ver si realmente se puede eh eh que toda la movida que se está realizando en Euskal Herria que creemos que tiene que ser eh marcada y dirigida eh desde allí y con nuestros propios agentes ¿no? pero para ver qué nivel de entronque puede tener eso también con movidas más eh generales que se puedan estar dando en el conjunto del Estado ¿no? yo más o menos eh así así lo veo creo que se pueden unir bastante más distintos esfuerzos que habrá otros momentos en los que no se podrá ¿no? hay temas pues que han sido discutidos y conflictivos eh tanto a nivel estatal como en en la propia Escalerría en relación con la última abuela general el deseo de todos es que en nuevas convocatorias pues pueda haber unos niveles más altos de comprensión de respeto a los marcos propios y a los marcos también de otras personas y bueno pues eso es un reto eso es un reto lo de referendo y autodeterminación no sé si te referías también al tema de Navarra ¿quién ha preguntado algo por ahí? ¿sí? en general bueno el proceso que en cualquier caso se está defendiendo allí de cara a que Escalerría tenga la palabra para y el poder de decisión para decidir su futuro nosotros somos conscientes de que somos un pueblo de que somos un pueblo que está separado en dos estados y dentro del estado español en dos comunidades diferentes y que esto es una realidad institucional y objetiva que tiene su peso y que no puedes hacer tabla rasa con nada de esto aunque te gustaría pero las realidades son las realidades sí pues a eso a eso ve con el tema de Navarra nosotros nosotros pensamos que en cualquier caso por nuestra parte el proceso político que estamos defendiendo es un proceso político integral nuestro sujeto político en el cual pensamos y para el cual trabajamos es un proceso dirigido al conjunto de Escalerría hoy en día en Escalerría no solo existe un acuerdo entre las cuatro fuerzas que componen a Mayur que son Izquierda Verchale Aralar Alternativa y EA sino también con una fuerza importante la más importante probablemente políticamente o bueno o de este pelo existente en Iparralde en la parte del País Vasco que está en el Estado francés con la cual existen unos acuerdos estratégicos también para trabajar conjuntamente ¿no? algunos sindicatos como LAB por ejemplo pues tienen actuación sindical también en el otro lado y los partidos como la Izquierda Verchale como Escaler Aralar como ESEA tienen también representación y trabajan en el Estado francés en la parte que está en el Estado francés entonces nuestra política en principio la tratas de diseñar con un planteamiento conjunto a sabiendas luego de que la plasmación de todo eso va a ser bastante diferente en las concreciones prácticas en el Estado francés y en el Estado español ¿no? En el Estado francés lo que la apuesta ahora es sobre todo por el impulso del reconocimiento de la entidad política de los tres realdes que allí existen reconocer como entidad política a esas tres realdes y no dejarlos difuminados dentro de una unidad administrativa francesa diferente en el Estado español nosotros afirmamos la necesidad de un estatuto para los cuatro realdes ¿no? en el cual se reconozca el derecho a decidir la territorialidad etcétera etcétera y dando por supuesto y blanco sobre negro que en ese proceso conjunto para los cuatro realdes ¿no? la voluntad del pueblo navarro porque sobre todo el problema se centra más en el tema de Nafarroa la voluntad del pueblo navarro en ese proceso de conformación de una voluntad conjunta será respetada al cien por cien ¿no? pues esto así ya 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 claro sí pues respondemos primero a las dos preguntas que había habido a ver bueno también sí 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 vale no bueno daría mucho pero claro a ver yo creo que hay dos planos de lo que planteaba José ¿no? es decir que yo creo que nos encontramos con que hay una un proceso destituyente desigual del régimen digamos a escala estatal pero que en el caso catalano o vasco se articula también con el punto débil más débil que es la crisis del estado de las autonomías y la reivindicación del derecho a decidir y por lo tanto claro lo que no puede hacer no sé si te entiendo bien es decir que espere el pueblo catalán a que vamos no lo has dicho así pero el riesgo de esa propuesta es decir que se apuesten por un proceso constituyente común claro pero el riesgo de un proceso constituyente común es que claro que vete tú a saber cuando llega es decir que el tema del derecho a decidir está hoy en la agenda política en Cataluña y es ahora cuando se tiene que buscar una respuesta y yo creo no creo que haya que pensar que porque se planteen el derecho a decidir o que se planteara llegar a la separación eso tendría que ir en detrimento es decir no tendría por qué es decir depende de quién esté en hegemonía dentro de eso es decir evidentemente tendría que ir relacionado con la lucha contra la hegemonía que tenga convergencia o unión dentro de ese proceso que haya una izquierda capaz de articular ese ejercicio del derecho a decidir con también por la lucha contra los recortes la lucha contra la dictadura soberana o comisaria europea etcétera ya digo es decir que el problema es que en el marco español yo pienso que bueno pues que hay una falta de conciencia de que hay diversidad de procesos y por lo tanto lo que no se puede hacer es decir oye y juntaros con Madrid y yo creo hombre algo de lo que no se puede criticar a la izquierda a Berchale es de falta de internacionalismo con muchos pueblos yo sí vamos nosotros la gente de la izquierda de ámbito estatal radical si hemos criticado muchas veces que ha habido una visión instrumentalista por parte de sectores de la izquierda a Berchale de pedirnos apoyo pues cuando momentos críticos ¿no? la relación del pasado que tuvimos con el Riva Tassuna en fin no me voy a enrollar ahora yo creo que no es incompatible defender procesos constituyentes separados con que y ahí estoy de acuerdo contigo y creo que ibas más por ahí con que desde luego la izquierda es decir la experiencia EH Bildu o Amayur la experiencia como en Galicia la experiencia de AGE o la experiencia de las CUP en Cataluña son experiencias que pueden ayudar a que realmente se construya una izquierda radical de ámbito estatal digamos con mayor con mayor arraigo social con mayor anclaje ¿no? y ahí sí que bueno pues lo lógico es que realmente ayudaran a ese proceso sin paternalismos y sin por supuesto nosotros copiar modelos pero sí son experiencias que hay que difundir más es decir ahora tienen el Congreso Constituyente de Sortu bueno pues habrá que ver cómo se desarrolla eso conocer el programa porque puede haber ahí muchos puntos comunes con el programa que me estoy cerrando Jaime perdón bueno lo dejo así bueno había más preguntas sobre lo de la autodeterminación que preguntaba el compañero bueno en la enmienda de Paco Leta Mendía en el 77 en el 78 ya se planteaba es decir se pedía mayoría absoluta por provincia ¿no? se pedía eso y eso está muy regulado si cuando se volvió a plantear bueno pues había que decir que habrá que esperar a otro periodo legislativo es decir si hay un referéndum bueno con lo que ha pasado en Quebec estas cosas estas cosas no es por falta de regulación posible es decir que eso forma parte del posible acuerdo que debería haber en un parlamento en el que bueno venga a ver cómo regulamos esto y obviamente se trataría de garantizar pues claro que no porque pierdas un referéndum hoy a los dos años planteas otro bueno hay que dejar que pase un periodo de tiempo determinado ¿no? es decir problemas de ese tipo yo creo que no va a ver si hay voluntad política de acuerdo entre las principales partes en el propio parlamento afectado ¿no? pero claro la decisión si tiene que tomarla el parlamento afectado porque ahí hay un debate en Canadá es decir pues claro la ley de claridad dice que es el parlamento canadiense el que decide la pregunta claro la pregunta es muy importante ¿no? eso tiene que ser el parlamento afectado ¿no? porcentajes pues también ahí se habla del 55% bueno 56% en el caso de Montenegro fue más del 50% y ya está vamos lo dejo ahí si Cascón quiere comentar algo para terminar no yo lo único decir que o sea Escalería vive una situación todavía no democrática entonces primero lo que hay que conseguir es un marco democrático que te pueda luego permitir pues tener las mismas condiciones que todos los demás y luego ya ahí veremos ¿no? pero también es verdad que como he dicho antes la construcción nacional de Euskal Herria del Estado Socialista Vasco tiene que empezar desde hoy entonces en ese sentido desde hoy tenemos que ir garantizando que una amplia mayoría de Euskal Herria esté a favor de eso así es como vas a garantizar trabajando con el pueblo Bueno lo sentimos pero vamos a tener que cerrar ya porque hemos empezado sobre las 12 y cuarto donde ya las 2 y media llevamos más de dos horas se nos alarga el debate más de lo que pensábamos así que lo sentimos si alguien tenía alguna pregunta más nada ya cerrar comentar que ahí tenemos una mesa de contrapoder en la que quien quiera puede dejar su correo si quiere informarse sobre las actividades que realizamos y tal interesarse por la asociación y nada por último decir que para la facultad o por lo menos para contrapoder y creo que para muchos estudiantes es un orgullo recibir aquí y dar la bienvenida aquí a quienes forman parte de la mayoría social quienes luchan desde la mayoría y por la mayoría y no a ese 1% que comentábamos que desahucia o empobrece o recorte de derechos creo que estoy hablando en nombre de muchos estudiantes de la facultad y nada muchas gracias a todos por venir y la lucha es el único camino aplausos 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 aplausos